Este es un recurso más de psicologialaboral.net Ya usted tiene la suficiente información para convertirse en un experto en motivación laboral. Sí, créalo, se lo garantizan todas estas investigaciones científicas de que si usted sigue estos pasos, obtiene los mismos resultados. Pero aún hay más y es la cuarta estrategia de aplicación. Desde los aportes de Frede de Skinner en lo que es la conducta humana, él mencionaba que los reforzadores aumentan la probabilidad de que una conducta se repita. Pasamos inmediatamente con la quinta estrategia de aplicación. Y tiene que ver con la realidad de algunas empresas que nos dicen, pero es que nosotros ya estamos utilizando los recursos económicos para motivar. ¿Qué hago entonces? Por lo menos procure que la aplicación de ese premio sea eficaz y que cumpla con los cuatro principios para reforzar la conducta humana con bastantes probabilidades de que se cumpla, de que se ejecute nuevamente. Esto es resultado de las investigaciones de Frederick Skinner, La sexta estrategia de aplicación ponga mucha atención porque es maravilloso para energizar la fuerza laboral. Voy a rescatar un ejemplo del libro Switch, cómo cambiar las cosas cuando son difíciles, porque ayuda a entender este principio que vamos a rescatar. Esto es una tarjeta de afiliados que repartió un Lavacar en Estados Unidos para aumentar la motivación de las personas a seguir adquiriendo sus productos. La colaboración. De lo que los empleados registraban como sus mejores días, 53% de las cosas que registraban tenían que ver con haber recibido colaboración por parte de sus jefes y sus compañeros. Bienvenido o bienvenida a esta nueva presentación de psicologialaboral.net Motivación laboral. ¿Cómo motivar a los empleados? ¿Cuál es el aporte de esta presentación? Precisamente es en darte, al final de cuentas, acciones prácticas que puedas implementar inmediatamente. ¿Por qué? Porque sabemos que mucho material que usted puede comenzar a buscar y que puede incluso comprar, brinda solo aspectos generales de lo que es motivación y muchos... ¿Cuál ha sido, digamos, nuestra limitante en la aplicación de esta teoría? Es que algunos gerentes, algunos supervisores tienen grupos muy grandes y comenzar a averiguar sobre las necesidades de cada uno puede requerir bastante tiempo. Nos encontramos con personas que se frustran porque a pesar de sus buenas intenciones de querer motivar a su grupo de trabajo no lo están logrando. Cuando revisamos las circunstancias nos damos cuenta que simplemente lo que están haciendo... Aquí es que hay que dirigir las estrategias cuando de motivación real se trata. Veamos los factores de mantenimiento e higiene que también son necesarios mantener para no causar insatisfacción. Son los de... Antes de dar esta estrategia, vamos a darle otra que nosotros estamos totalmente seguros que es una de las estrategias o técnicas que cualquier persona puede comenzar a aplicar desde ya y tiene un gran efecto motivador según estas dos teorías. Gracias. 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 Gracias.